¿Qué significa el fenómeno del niño? Está casi llegando a los dos grados de incremento. De las más de 80 y casi 90 mil hectáreas que resultaron afectadas por los incendios en el país, el 60%, es decir, aproximadamente unas 52 mil hectáreas, corresponde a zonas de cultivos. De esas 52 mil hectáreas afectadas por los incendios, el 50% de esa área estaba dedicada, el 51%, a pasturas. Cultivos forestales afectados en un 27%, el tercero es el café en un 11% y después ya siguen caña panelera, cacao, hortifrutícola y plátano, el 2%. En el tema de inflación de los alimentos, es una combinación de distintos factores lo que se ha presentado en el país. Por un lado, la modificación, el cambio en la tasa del dólar, pues se incrementó el costo para el importador. Parte de ese incremento en esos costos se lo trasladan al consumidor final a la hora de comprar el producto. Estamos verificando diariamente cuántos camiones llegan, con qué productos, a cómo está llegando el precio de los productos para evitar especulaciones. Vamos a estar encima del tema para que no se presenten especulaciones. Y si vemos muestras de especulación, pues inmediatamente acudiremos mediante una comunicación a la Superintendencia de Industria y Comercio para que garantice la libre competencia y evitar malas prácticas que hagan que el precio de los alimentos se incremente sin razón alguna.